Y lo guay que es llevarse así con una persona que ha sido importante en tu vida, para que hay que llevarse mal. Lo bueno es ser adulto y maduro, llevar buenas relaciones. Yo lo aconsejo, él me aconseja. Ha cambiado un poco esta manera. Ahora di lo que acabas de decirme para que la gente vea que luego soy buena. Pues que estás más tranquilita. Eso es verdad. ¿Veis? La gente madura, la gente cambia, mejora. Y ese es mi caso. ¡Gracias! Todo esto el mierda se está riendo de mi pelo, que dice que parece que me han dado un lametazo de vaca. Y le digo, no, tío, que está sucio y que se ha ensuciado. No de que se ha limpiado, sucio y que se ha ensuciado. ¿Vale? Complicado. Vale, y lo que quería decir es que voy a grabar, bueno, ya hemos estado grabando un capítulo para Antimad. ¿Dónde vais a ver próximamente cómo hemos hecho para llevarnos bien? Las dudas que tenéis. Al respeto es que es raro, pero lo hemos conseguido. Ahora resulta que no se puede ser amiga de una exnovia. Pero si soy súper amiga de Toni también. No hemos vuelto, no, hemos vuelto. Ni tenemos nada, ni tonteamos, ni zorreamos, ni nada. No, 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 no Gracias por ver el video.